¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Aquí estamos en una nueva versión digital de MKTR online. Agudizando el ingenio, quedándonos en casa. Hoy un episodio netamente coyuntural y realista, la reinvención de las automotrices en tiempo de pandemia. Comenzamos con Nissan Argentina, Pablo Marcó es el gerente de comunicaciones. Nissan Argentina ya empezó a producir otra vez la Nissan Frontier en Santa Isabel, pero su plataforma digital para estar cerca de la gente es el gran hallazgo en estos tiempos de cuarentena. ¿Cómo están trabajando con concesionarios y cómo es la operación diaria hoy de Nissan Argentina que me imagino la gran parte administrativa está en casa? Trabajando sobre todo con mucho foco en la prevención y en el cuidado. Acá vale remarcar hay una campaña a nivel regional que Nissan lanzó durante la pandemia que fue estamos con vos. Como empresa nos pusimos en decir bueno acá hay que acercarse al cliente estar cerca y llevar información eso fue lo que hicimos entonces inmediatamente nuestra web y todos nuestros canales digitales estuvieron a disposición de la gente. Creamos una landing page en nuestro sitio web que se llamaba que se llama COVID-19 donde estaban preguntas y respuestas frecuentes donde se podía acceder a todas estas preguntas e incluso derivar si había alguna cuestión relacionada también a alguna cuestión comercial derivarla directamente un concesionario. Tenía localmente como dos aristas una que se llama una certificación de limpio y seguro que va dirigida a los concesionarios donde de alguna manera es una certificación que la empresa le pide a su propia red para garantizar según ciertos estándares establecidos por organismos internacionales y organismos locales para el cumplimiento de protocolos de seguridad e higiene. Y por el otro lado además de lo de limpio y seguro que es esta certificación que te mencionaba está lo de una plataforma dentro de nuestra página web que se llama Nissan Virtual puede hacer todo lo que hacían un concesionario lo puede hacer a través de la web averiguar formas de financiarse averiguar a través de nuestro plan de ahorro cual si puede ingresar o no en digamos en algún grupo para la compra de un auto averiguar también y entrar en contacto con un asistente de ventas por medio de una videollamada entonces todo esto de alguna manera apuntó durante la cuarentena a estar cerca de nuestros clientes y esta fue de alguna manera la reconversión que tuvimos durante la pandemia. Mercedes Benz con su división Vans había inaugurado el año pasado la academia de emprendedores para capacitar a sus clientes de manera presencial y de la mano de Tommy Muñoz su embajador en distintas plataformas digitales se acercan a la gente e incluso la animan porque cada vez falta menos. Música 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 Y por supuesto en tiempos de pandemia también se lanzan autos. Así presentó Citroën la estrella del 2020 el C5 Aircross y Valer Lourmet la directora de marketing se hizo un ratito para charlar con nosotros. Es una alegría en este contexto poder lanzar un nuevo vehículo aquí en la Argentina, así que estamos muy contentos con el lanzamiento. Solamente se postergó un mes, bastante poco, así que hoy finalmente ya está a la venta en nuestra red de concesionarios y era un momento que claramente esperábamos. Nuestras expectativas con este vehículo, este año queremos vender unas 200 unidades y el año que viene tenemos un volumen que hoy estimamos entre 550 y 600 unidades. Hace unas dos semanas atrás teníamos un 78% de los concesionarios abiertos, hablo de la parte de los showroom porque los talleres obviamente ya están abiertos dado que están atendiendo a los vehículos que pueden circular con permiso. Pero desde los salones de venta, hace dos semanas atrás estaba el 78% de los salones abiertos, hoy es solamente el 53%, entonces tenemos la mitad de los salones que están cerrados. Pero a pesar de estar cerrados, todos ya recibieron esos autos, entonces tenemos a toda la red abastecida con ese nuevo modelo y apenas puedan abrir, obviamente ya hay clientes esperando. Sabemos que hay mucha demanda por parte de los clientes que están esperando para poder comprar este auto, entonces solamente se postergarán las ventas concretas y las entregas. En el caso de, sobre todo de Capital y de Gran Buenos Aires, ahora hasta que se levante el confinamiento. Nosotros hemos lanzado en el mes de mayo un sitio de e-commerce que se llama Citroen Store, citroenstore.com.ar. En este sitio ya hemos realizado algunas ventas y pusimos una pre-venta con algunos autos de C5 Aircross, entonces ahí también vemos esos nuevos canarios, estas nuevas formas de comercializar autos, sobre todo cuando es un modelo que ya es conocido y que viene con todo ese éxito de Francia, volaron los C5. Así fue una grata sorpresa también para nosotros y marca también tendencia. Queridos amigos, espero que la hayan pasado bien. Nosotros estamos cerca de ustedes a través de nuestras plataformas, siempre en nuestra web y en nuestras redes sociales. ¡Gracias!